¡Cleón! ¡Míranos! ¡Esto jamás iba a durar! ¡Somos muy diferentes! ¿A qué te refieres? Proceda así de esta manera. Esto no es un par perfecto, es un perfecto error. Y yo creo que te debo tu libertad. Es preferible que no estés conmigo. No te vayas tú, no eres así. ¿Qué es lo que ocurrió? Dime, ¿quién te dijo qué? ¿Por qué lo haces? Piensa un minuto. No me importa lo que opinen de nosotros. Que a ti te da igual. Se ha terminado. No ha terminado. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Esta unión nunca fue tan perfecta, yo lo sé. Y todos saben bien, todos saben bien que es el final. El destino a ambos nos unió. Lo siento mucho. Terminó. Se ha terminado. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Terminado Es el final Es el final